hola bienvenidos a obras méxico hoy se hablará sobre el parque verde más grande de monterrey después de fundidora comenzamos ya con el vídeo lira será el próximo megaproyecto sustentable de grupo gento en el área metropolitana de monterrey se trata de un master plan que se ubicará al poniente de la ciudad e incluirá una extensión de 201 mil 900 metros cuadrados el proyecto incluye tres edificios verticales la generación de su propia energía eléctrica y tendrá un distrito térmico todo esto con una inversión de 7 mil 800 millones de pesos el empresario garza buffington mencionó se trata de un gran proyecto que busca lograr un balance entre el medio ambiente y la sociedad ya que contempla donar una gran extensión de áreas verdes generar la mayor parte de su energía eléctrica e instalar un distrito térmico para reducir el consumo energético este proyecto además tratará el agua residual para su reutilización operará un sistema integral de disposición de residuos sólidos donde se fomentará el reciclaje y se implementarán soluciones de movilidad sustentable que permitirá agilizar realidades y priorizar al peatón según el financiero el proyecto aspira a las certificaciones internacionales world community y lead neighborhood development que lo posicionaría como el primer desarrollo inmobiliario de latinoamérica en obtener ambas acreditaciones de nueva cuenta garza nos dice es un proyecto de usos mixtos que vamos a desarrollar en cinco etapas tendrá mil 836 unidades residenciales y 30 mil metros cuadrados de comercios al concluir ese desarrollo alrededor de 5 mil personas habitarán en esa comunidad lo más importante es que el 41 por ciento del proyecto se destinará a áreas verdes con zonas peatonales y lugares de esparcimiento para la comunidad con extensas áreas verdes que lo posicionará como el segundo parque más grande del área metropolitana de monterrey sólo después del parque fundidora es un proyecto muy innovador icónico y único en monterrey que va a arrancar en febrero de 2021 es importante mencionar que jentor es una empresa con más de 40 años de experiencia brindando soluciones innovadoras para la evolución sustentable del medio ambiente ofrece sus servicios al sector público y privado en toda la república mexicana ok es todo por hoy el vídeo ha finalizado espero les haya gustado no olvides suscribirte activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos si es posible compartir dar like y comentar qué te pareció sin más que decir me despido y nos vemos después bye no 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 ¡Suscríbete!